¿El gol que más recuerdas? El gol que más recuerdo, bueno, el día justo del debut, me tocó debutar en Cancha Boca, justo entré un rato en el segundo tiempo y justo me tocó marcar el 2-1, así que es algo que no voy a olvidar nunca. ¿El defensa que más está complicado bajar? Y el defensa que más me ha complicado, y hay muchos, pero me tocó jugar con Boca contra el Manchester United, amistoso y Ferdinand, la verdad que era muy complicado. ¿El cantante favor? Cantante tampoco, soy de escuchar mucha música, todo un poco, no me quedaría con uno. ¿Pacebook, Twitter o Instagram? Y yo creo que hoy está el Instagram, está más de moda, digamos. ¿Relator de fútbol favorito? No, por ahí, Mariano Kloss, me gusta el Pollo Viñolo, el Pollo Viñolo, lo pongo primero al Pollo Viñolo, la verdad que le mete mucha emoción a los partidos. ¿Fes o FIFA? FIFA. ¿A qué le tienes miedo? La verdad que no le tengo mucho miedo a nada. Un poco por ahí le tiene un poco de más que miedo, respeto a la muerte, creo, después a otra cosa, no creo que no hay que temerle a nada. No, tengo el iPhone y tengo lo que era el teléfono, creo que no se puede ni poner una música más. ¿El más desordenado de Católica? ¿El más desordenado? Hay varios, eh. Y le voy a poner al Seba Jaime, al Seba Jaime le voy a poner primero. La verdad que son dos lindos estadios, pero bueno, hoy estoy en Católica así que lo vamos a elegir a San Carlos a poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!